Buenas tardes. Da comienzo este acto académico con una conferencia extraordinaria del profesor doctor Don Ángel Sánchez Blanco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, que además, por obra del director del curso, se ha convertido, ahora lo explicará él, en un acto de homenaje al profesor Sánchez Blanco. Me complace enormemente presidir en nombre del señor rector este acto, tanto en lo que tiene a la actividad académica estrictamente vinculada al curso de especialización en Derecho, de Derecho Administrativo, como muy singularmente por ese carácter de acto homenaje al doctor Sánchez Blanco. Tiene la palabra a continuación don Marcos Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y director del curso. Muchas gracias, señor vicerrector. Bienvenidos a este acto que, como ven, no va a ser una conferencia al uso, sino que vamos a utilizar la ocasión de tener entre nosotros a Ángel Sánchez Blanco para rendirle un pequeño homenaje con ocasión de su jubilación. Un grupo de alumnos, compañeros, discípulos, hemos elaborado este Liber Amicorum Salmanticensis, profesor Ángel Sánchez Blanco, que lleva como título 40 años de ordenamiento constitucional. Y es que, en efecto, para nosotros no es hoy un día cualquiera. Primero, hoy es 15 de junio. Es decir, hace 40 años los españoles votamos por primera vez en medio siglo democráticamente. En segundo lugar, al profesor Ángel Sánchez Blanco tocó, parte de su trabajo consistió en adecuar el ordenamiento de la Universidad de Salamanca a esa nueva realidad democrática. El tiempo pasa y Ángel Sánchez Blanco se jubila de sus tareas académicas. Nada más congruente, entonces, que los viejos amigos, cada vez más viejos, les rindamos este pequeño homenaje con este libro que, además de los artículos que dan cuenta de la evolución del derecho público español, también del derecho laboral en estos 40 años, dan cuenta en las semblanzas iniciales de lo que Ángel Sánchez Blanco supuso para la Universidad de Salamanca. El libro comienza con una muy cariñosa semblanza de don Lorenzo Martín Retortillo, que fue el primer profesor, el primer maestro de Ángel Sánchez Blanco en la Facultad de Derecho. Dice don Lorenzo, leo un texto breve, «Me ilusiona especialmente la oportunidad que tanto agradezco de poner estas líneas introductorias para el homenaje que se le realiza con motivo de su jubilación, deseando de todo corazón que, independientemente de su situación administrativa, pueda disfrutar mucho tiempo de su curiosidad intelectual, haciendo gala de sus muchos saberes y de su mucho talento». El libro contiene también otra semblanza del catedrático, bajo los auspicios del cual Ángel Sánchez Blanco realiza su tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Enrique Rivero. Se titula «Ángel Sánchez Blanco en la Universidad de Salamanca, un recuerdo de gratitud». Les resumo aproximadamente lo que esa semblanza dice, porque dice mucho de lo que, para la Facultad de Derecho, nuestro conferenciante de hoy supone. Recuerda al profesor Rivero Iser, por ejemplo, la tesis de Ángel Sánchez Blanco con una cita de un historiador señalando que «el estudio que realiza el doctor Sánchez Blanco, desgraciadamente inédito, la tesis nunca se publicó, es, sin embargo, la aportación más importante al conocimiento de las cámaras de comercio en nuestro país». Ya dice mucho del rango en que hay que situar la actividad investigadora que un historiador se acerque al fondo histórico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, rebusque y encuentre una magnífica tesis doctoral inédita, sin embargo. También recuerdo al profesor Rivero Iser cómo la preocupación de Ángel Sánchez Blanco siempre fue, digamos, premonitoria, porque recuerda su participación en el que fue el primer Congreso sobre el Derecho del Consumo de los celebrados en España. En aquel simposium que organizó Enrique Rivero y Alberto Bercovich asistió una delegación ministerial que tomó buena cuenta, según dice la prensa, de aquellos años y llevó al texto constitucional vigente una mención a esta política de defensa del consumo. Basta leer el ABC del 27 de mayo de 1977 para corroborar esto que les digo. También menciona al profesor la importancia de su obra La afectación de bienes al dominio público. Primer texto en el que, por ejemplo, aparece una noción que luego llevará el legislador francés al derecho positivo y sobre él el derecho español y los derechos iberoamericanos, el dominio público radioeléctrico. Finalmente, termina el profesor Rivero y Ser señalando lo siguiente. Con ocasión de su burocrática jubilación y su libera mecorum, dejo aquí constancia con mi más firme declaración de afecto y reconocimiento de una parte mínima de lo que desde la Universidad de Salamanca debemos a Ángel Sánchez Blanco. Omito las referencias que están en esta segunda semblanza a el importante trabajo burocrático, porque aquella universidad había que construirla. Ángel Sánchez Blanco era a la sazón en aquellos años secretario general de esta universidad. Si se examinan, como hace el profesor Rivero, las memorias académicas de aquellos años se verán cómo constantemente en los consejos de gobierno, en los claustros, se aprobaban reglamentos que han llegado prácticamente hasta hoy. No solamente hubo que modificar los estatutos, hubo que elaborar de la nada reglamentos que regularan, por ejemplo, el uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca General, etcétera, etcétera. Hasta un total, he contado, de 48 reglamentos en tan solo 4 o 5 años. Finalmente, ahora hablo ya en nombre propio, quiero decirle al profesor Ángel Sánchez Blanco que queríamos darle una sorpresa, no ha sido posible porque en España un secreto compartido entre dos es un secreto publicado en los medios. Pero, aun así, le consta que hemos puesto lo mejor de nuestra amistad, lo mejor de nuestro afecto al elaborar este liberámico que aparece dirigido por Marcos Fernando Pablo, Dionisio Fernández de Gata y Ricardo Rivero Ortega. Castellanos al fin, Ángel, sabes lo mucho que nos cuesta demostrar afecto, pero tú sabes que en este caso, por debajo de la coraza académica, hay mucho cariño. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, profesor Fernando Pablo. Tiene la palabra a continuación el profesor Don Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, señor vicerrector, señor decano, querido Ángel Sánchez Blanco, conferenciante a la par que homenajeado, y querido Marcos Fernando Pablo. Acepté muy gustosamente dirigirme a ustedes en este acto por invitación de los compañeros de Derecho Administrativo de la Facultad y, en particular, de Marcos Fernando Pablo, para que, desde una perspectiva ajena al Derecho Administrativo, pero no ajena a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Derecho en que estuvo tantos años formándose y como profesor Ángel Sánchez Blanco, pudiera compartir con la mesa y con ustedes algunas palabras en torno a la significación superlativa de este acontecimiento. En este libro al que se ha referido Marcos Fernando Pablo, Liber amicorum salmanticensis, profesor Ángel Sánchez Blanco, 40 años de ordenamiento constitucional, que le recomiendo a todos ustedes que lo tengan en su mesilla de noche a partir del día de hoy y que se interesen por la temática amena y oportuna de su contenido, me cabe también el honor de haber contribuido con un pequeño artículo que lleva por título, en sintonía con el subtítulo del libro 40 años de ordenamiento constitucional, un artículo que lleva por título La Constitución y los derechos laborales. En ese artículo incorporo al comienzo una breve dedicatoria al homenajeado en el libro, al profesor Ángel Sánchez Blanco, que dice así. Para el profesor Ángel Sánchez Blanco, jurista principal y amigo sobre todo, con quien compartí felices años de gestión académica en el decanato de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Salamanca. Voy a hablar brevemente, les prometo que con brevedad plena, tomando tres ideas de esta dedicatoria. Ángel Sánchez Blanco, jurista principal, Ángel Sánchez Blanco, sobre todo mi amigo, y Ángel Sánchez Blanco, con quien compartí felices años de gestión académica en el decanato de la Facultad de Derecho. Permítanme que desarrolle, como digo, con brevedad estas ideas. Ángel Sánchez Blanco es, desde luego, un jurista principal, no ya una administrativa, un administrativista notable, como lo es, sin duda, sino un jurista que conoce y ha estudiado y ha discurrido sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto, sobre el derecho. No es un especialista, como tantos compañeros en todas las universidades españolas y fuera de España, que son especialistas en una materia y que, pues a lo mejor, no contemplan como punto de partida para el tratamiento de su propia materia el ordenamiento jurídico en su conjunto. Eso no es lo que le ocurre a Ángel Sánchez Blanco. Ha frecuentado las categorías generales de larga masa del ordenamiento jurídico, principalmente del derecho público y, específicamente, claro, del derecho administrativo, porque ha dirigido una mirada explicativa muy amplia a los temas por los que se ha ocupado. Es un frecuentador, le ha interesado desde el primer momento de lo que podríamos llamar derecho administrativo de la economía, abriendo caminos, sin duda alguna, originales que luego han sido seguidos por otros muchos cultivadores de estos temas, del derecho administrativo, del régimen jurídico de las universidades públicas y de tantas líneas específicas que tienen que ver con lo que podríamos llamar la constitución económica, es decir, aquellos preceptos del sistema constitucional donde se identifica el sistema económico. No son preceptos que proclaman derechos subjetivos en la parte dogmática o declarativa de la Constitución, claro que no, pero son preceptos que sitúan el marco institucional, la garantía institucional, como dirán otros, donde se van a ejercer, en cuyo seno se van a ejercer esos derechos. Además de esta amplitud de la mirada explicativa que lleva a cabo el profesor Ángel Sánchez Blanco sobre los temas que le han preocupado a lo largo de tantos años, una peculiaridad de él como jurista principal es el modo de hacerlo, no solo el objeto de la reflexión, sino el modo de llevar a cabo esta reflexión. Hace gala Ángel Sánchez Blanco de una metodología crítica que es la que le caracteriza a él como persona en su ámbito, puesto que no se trata simplemente de que describa los fenómenos jurídicos, las soluciones normativas, sino que lleva a cabo una propuesta de comprensión integral y crítica, en el sentido mejor de la palabra, de estas realidades de las que se ocupa. Es decir, intenta una explicación completa, completa de las materias acotadas. La precisión, el lenguaje, Ángel Sánchez Blanco hace gala en ocasiones de un lenguaje relativamente críptico, pero yo creo que es un lenguaje exprocesamente buscado para concitar el interés del lector. No voy a dar a este lector un lenguaje facilón que pueda leer entre líneas o horizontal o verticalmente, sino que se deje las cejas en la lectura. Así he entendido yo desde que lo conocí esta costra tan entrañable de criticismo en la expresión personal y en el lenguaje jurídico de Ángel Sánchez Blanco. Pero que hace gala de la precisión, de la precisión absoluta, de la rigurosidad, no solo en el manejo del lenguaje, que eso se supone a todo profesor del lenguaje jurídico, sino en la concatenación de las explicaciones, hasta el agotamiento, hasta el agotamiento no del lector, sino el agotamiento del tema, hasta el agotamiento. Nadie sale indiferente de una reflexión protagonizada por Ángel Sánchez Blanco. Esgrime, por tanto, un modo de hacer muy peculiar y que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese modo de hacer. El espíritu crítico, para describir los fenómenos jurídicos ya están las normas, el jurista, la intermediación del jurista, del jurista académico, sobre todo, no del jurista meramente aplicador de la norma, del jurista académico se requiere otra cosa. La naturaleza de su intervención tiene que ser con el agotamiento en la propuesta de inteligencia del supuesto. Aquí hace gala Sánchez Blanco de este modo, de este método brillante de acometer el estudio y la escritura de los asuntos que le han interesado. Y quizá una última característica, hay muchas más, pero yo no voy a explorarlas todas, el compromiso. Es un jurista comprometido. Es una persona comprometida con su tiempo, por tanto, también desde su profesión como jurista académico, como catedrático de derecho administrativo, comprometido con la sociedad. Al fin y al cabo, el derecho no es nada más que una técnica de organización social que traduce voluntades políticas para llevar a cabo la ordenación de los fenómenos sociales, pues él se compromete y por tanto lleva a cabo no solo la explicación del asunto, sino la propuesta crítica, como ya he dicho antes, y comprometido también con la institución, con la universidad. Ya se ha dicho aquí que Ángel Sánchez Blanco, que llegó a ser en esta universidad, en esta casa nuestra, secretario general de la universidad, le tocó vivir un momento constituyente académico de dotación de la normativa, empezando por los estatutos de la universidad, revisiones sucesivas, donde, claro, los estatutos es una obra colectiva, pero él, desde esa posición privilegiada de secretario general, ordenó los procesos institucionales, racionalizó las conductas, en muchos casos, tan necesitadas de ello, y ordenó, en definitiva, los procesos, los procesos de creación de la norma. En segundo lugar, amigo, sobre todo, Ángel Sánchez Blanco es amigo mío desde hace mucho tiempo, amigo de la mayor parte de los que estamos aquí, de todos los que estamos en la mesa y de buena parte de los que están sentados al otro lado. Con independencia de que la amistad se cultive, se cultive y se frecuente, más o menos, eso depende de las circunstancias. Ángel Sánchez Blanco me parece que en el año 90 se marchó, sacó, obtuvo la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga y se marchó a Málaga, ha venido aquí muchas veces, invitado por los compañeros de Derecho Administrativo, pero evidentemente no se puede cultivar la relación estando aquí, que estando a 600 kilómetros de distancia, ave de por medio. Yo llego a la Universidad de Salamanca, no soy de Salamanca, llego para unos pocos años, para cinco años, con la intención de regresar a Madrid, de cuya universidad complutense procedía, allí estudié, llego en el año 1980, a finales del año 1980, cuando la Facultad de Derecho estrenaba un nuevo edificio, bueno, no lo estrenaba, estrenaba el acondicionamiento funcional de un edificio que ahora ocupa en la Plaza de Anaya la Facultad de Traducción, un edificio más pequeño que el que ahora tenemos en el campus y ahí llego yo, el curso académico que comienzan los cursos académicos en el mes de octubre, ese año no empezó hasta enero porque no habían finalizado las obras de acondicionamiento de este edificio y yo tomo contacto con los compañeros de entonces y el departamento, todavía no departamento, área de Derecho Administrativo, está al lado del área de Derecho del Trabajo y los primeros contactos que yo tengo, aparte de con los compañeros de Derecho del Trabajo, con los de Derecho Administrativo que viven paré con paré de por medio. Allí conozco naturalmente al que era entonces catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Enrique Rivero, a Ángel Sánchez Blanco, a Miguel Domínguez Berrueta, se acababa de jubilar el padre de Miguel Domínguez Berrueta, Domínguez Berrueta Carraza, a Marcos Fernando Pablo, a Dionisio Fernández de Gata Sánchez, más tarde a Ricardo Rivero, vendrá después Pedro Nevado, mucho después, etcétera. Pero bueno, entro en relación con Ángel Sánchez Blanco, que es de lo que se trata. Y fue amigo desde el primer momento porque sintonizamos. Sintonizamos en el modo de entender la facultad, en los compromisos críticos, en el que hacer colectivo facultativo y universitario y se inicia una fructífera amistad que se incrementará con los años hasta el tiempo presente. Y tercero, decanato de la facultad de Derecho. En el marco de una concepción de renovación de la propia universidad de Salamanca, se acababa de promulgar en España una norma universitaria muy importante la Ley Orgánica de Reforma Universitaria en 1983 que abrió un proceso constituyente en todas las universidades y que protagonizó de forma decidida desde la atalaya de la Secretaría General más adelante Ángel Sánchez Blanco. De tal manera que la promulgación de esta norma abría un espacio político de política académica de política universitaria nueva y se formó un caldo de cultivo muy numeroso de profesores de alumnos estudiantes de ese momento para intentar alcanzar el gobierno de la universidad en las elecciones correspondientes. La Ley de Reforma Universitaria obligaba en una disposición transitoria a la convocatoria de un claustro la elaboración de estatutos y elección de rector. Primero elección de rector y después de la elaboración de estatutos elección de rector también. Y en determinados centros de la Universidad de Salamanca la facultad de derecho entre ellos se gesta se gesta trabajosamente un caldo de cultivo que sintoniza con esta propuesta de renovación radical. Y ahí nos encontramos junto con otros muchos compañeros Ángel Sánchez Blanco y yo. Yo decido presentarme a las elecciones a decano de la facultad de derecho con el nuevo marco normativo e institucional en 1985 y Ángel Sánchez Blanco forma parte de esta candidatura que la integran como secretario de la facultad de derecho que estaba integrada por Jesús Ruy Huerta catedrático de economía aplicada y hacienda pública y Fernando Bondía profesor no numerario de derecho civil lo que por cierto lo digo entre paréntesis motivó que para que él pudiera tomar posesión Fernando Bondía como como vicedecano de la facultad de derecho eso es lo que yo proponía en la campaña electoral que lleve a cabo para que pudiera ser para que pudiera ser nombrado por el rectorado vicedecano siendo profesor no numerario tuvimos que presentar una enmienda en el proceso de elaboración en el claustro universitario de elaboración de los estatutos que en la redacción originaria del proyecto prohibía esta posibilidad me cupo la fortuna de defender la enmienda y estaba comprometido a ganarla porque si no que explicación le daría yo le iba a dar a Fernando Bondía hoy catedrático de derecho civil en la Universidad Carlos III de Madrid para decirle te invito a que te embarques con nosotros pero luego por no haber cuidado la defensa de la enmienda pues no has podido pues lo fue bueno pues ahí pieza central de esta de esta candidatura fue Ángel Sánchez Blanco obtuvimos la mayoría absoluta en el en el cuerpo electoral de la facultad de derecho y empezamos una andadura presidida por un proyecto de transformación renovación orgánica de la facultad con la creación por vez primera en la Universidad de Salamanca del primer órgano paritario de estudiantes y profesores sobre temas docentes la comisión de docencia la elaboración de una propuesta de organización departamental por primera vez en la facultad de derecho de acuerdo con las normas con la ley de reforma universitaria la previsión de un nuevo edificio para la facultad las bases de sustentación para lo que serían los nuevos planes de estudio etcétera una andadura completamente apasionante en la que estuvimos pues muy estrechamente el decano y el secretario de la facultad que éramos respectivamente yo mismo y el profesor Ángel Sánchez Blanco el profesor Fermoso gana las elecciones a rector dos años después que sintoniza expresa este cambio al que me he referido antes a nivel del conjunto de la universidad y una de las primeras decisiones que toma es llevarse con él después de los acuerdos oportunos a Ángel Sánchez Blanco y a Jesús Ruerta Carbonel fue cuando Julio Fermoso que llevó a cabo una brillante gestión en la universidad renovadora absolutamente uno de los mejores rectores que han pasado en la edad contemporánea por nuestra universidad sin duda sobre todo en su primer mandato y en la toma de posición de Ángel Sánchez Blanco y de Jesús Ruiz Huerta Jesús Ruiz Huerta que era vicedecano en la facultad de Derecho como he dicho a vicerector de Economía y Ángel Sánchez Blanco que era secretario de la facultad a secretario general es cuando habla Julio Fermoso probablemente para lavar la mala conciencia que tenía por el rap de los cuadros de gestión que la facultad de Derecho era el buque insignia de la Universidad de San Juan lo cierto es que Ángel Sánchez Blanco se inserta como pieza inteligente la más inteligente de todas en el equipo de gobierno de la universidad bueno en la facultad de Derecho se renuevan sus ausencias con otros compañeros y protagoniza una una etapa de atención al proceso constituyente en el ámbito universitario seguro que él aprendió muchísimo en ese momento y sin duda alguna que enseñó y alertó sobre el alcance de lo que debían ser correctamente las prácticas colectivas de gestión de la universidad por tanto esta etapa en que compartimos gozosamente la gestión en el decanato de la facultad de Derecho que yo he querido conscientemente indicar de modo expreso en la dedicatoria del artículo constituye sin duda una para mí una una etapa muy feliz a la que sin duda contribuyó entre otros compañeros Ángel Sánchez Blanco y termino yo recuerdo Ángel Sánchez Blanco cada día no se lo he dicho a él porque al tomar posesión de la Secretaría General de la Universidad me regala tres tarjetones originales que no sé si lo recuerdas Ángel tres tarjetones que los tengo encuadernados encuadernados no perdón enmarcados enmarcados en mi despacho y les invito a todos ustedes a que a partir de mañana ordenadamente visiten mi despacho y puedo hacer una visita guiada sobre los tres tarjetones tres tarjetas originales que se las encontró él allí y entonces sabedor de mi afición a guardar todas estas cosas pues me las regaló que tenían que ver que tienen que ver con la inauguración de la Cátedra Francisco Vitoria en la Universidad de Salamanca el 10 de noviembre de 1927 y ahí comparecen los tres tarjetones permítanme es breve que les lea el contenido de los tres tarjetones primero una invitación solemne inauguración de la Cátedra Francisco Vitoria a las 12 de la mañana descubrimiento de la lápida conmemorativa todavía está por ahí a continuación tendrá lugar en el Paraninfo la apertura del ciclo de conferencias invitación personal asiento de estrado segundo tarjetón el almuerzo que ofrece la Universidad de Salamanca al excelentísimo señor ministro de instrucción pública y bellas artes y a la sociedad Francisco de Vitoria el día de la inauguración de la Cátedra del Insigne Dominico 10 de noviembre de 1927 el ministro de instrucción pública era Eduardo Callejo de la Cierva de la Cuesta perdón Eduardo Callejo de la Cuesta que fue ministro de instrucción pública durante el periodo de la dictadura del primo de Rivera entre 1925 y 1930 un abogado y político gris que llegó a ser presidente del Consejo de Estado durante el primer franquismo y si ustedes me preguntan ¿qué comieron? ¿comieron mucho? ¿se alimentaron dietéticamente? ¿gozaron de la ingesta? pues les diré que comieron mucho y bien y variadamente y tengo la prueba que es el tercer tarjetón entre meses variados huevos al perigol langostinos bellavista suprema de ave archiduque lomo asado al jerez ensalada espárragos salsa holandesa fiambre variado con huevo hilado helado piñas de américa al kirsch pastelería fina variada a que se le ponen los dientes largos quesos y frutas vinos champán viuda de Clicot no era ninguna tontería riscal diamante de bodegas cooperativas blanco y tinto aquí la propuesta bajó un poco café licores y habano comieron muy bien y yo cada día recuerdo al profesor Ángel Sánchez Blanco muchas gracias muchas gracias profesor Palomequi tiene la palabra el señor decano de la facultad de Derecho el profesor Fernando Carvajo gracias señor vicerrector buenas tardes me corresponde a mí presentar nuestro conferenciante y homenajeado Ángel Sánchez Blanco se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca en el año 1969 obteniendo ese mismo año el premio Pérez Oliva doctor en Derecho por la misma Universidad de Salamanca en 1975 con premio extraordinario de doctorado pasa en 1963 a ser profesor adjunto de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración de la Universidad de Salamanca fue secretario general como ya se ha dicho de esta querida universidad entre los años 1986 y 1990 desde ese puesto contribuyó a la adaptación de la Universidad de Salamanca a la ley de reforma universitaria de 1983 a la relación de los estatutos de la universidad en 1988 así como a la reglamentación interna de buena parte de los servicios universitarios como ha dicho el profesor Marcos Fernando Pablo vinculado desde mucho antes a la escuela social de Salamanca de la que fue jefe de estudios facilitó la integración de este centro hasta entonces dependiente del Ministerio de Trabajo en la estructura universitaria tal como impuso el Real Decreto 1524 barra 1986 accede en el año 1990 a la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga puesto que ocupa hasta la actualidad hasta la fecha de su jubilación ha ostentado diversos cargos académicos entre los que destacan los de numerario de la Academia Malagueña de Ciencias 1999 de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada 2003 y es miembro también del Instituto de Academias de Andalucía desde el año 2002 y del Instituto de España desde el año 2003 Profesor Sánchez Blanco tiene la palabra pero antes permítame decirle que en esta caliente tarde salmantina queremos que sienta todavía más calor el calor de sus compañeros y amigos y todo el claustro de los profesores de la Facultad de Derecho es un honor tenerle aquí un placer y rendirle este merecido homenaje es un placer es mío muchas gracias bien excelentísimo señor vicerrector y querido y entrañable amigo Enrique Cabero parece que estoy levantando hasta de alguno de los claustros del año 80 y bueno muchas son los recuerdos que evidentemente no voy a proyectar ¿no? ilustrísimo señor decano y querido compañero de Derecho Mercantil que tendría que inspirar mucho al Derecho Administrativo ahora trataré de pergueñar algunas ideas querido Carlos Palomeque sin duda soy otra persona críptica en el lenguaje y en la expresión escrita y un poco singular también en la amistad pero está claro que desde la común amistad y cariño de Jesús Leguina nos hemos entendido quizá porque teníamos el mismo patrocinio intelectivo y afectivo ¿no? y sin duda pues como bien ha recordado mi no menos querido Marcos Fernando Pablo ambos dos Marcos y Ángel pues somos muy parcos en la expresión ¿no? y en lo que debiera de ser quizá pues una relación más expresiva y que sin duda pues nos condiciona en nuestra existencia bien si me permiten al hilo de las piñas de América y de la vano mis respetuosísimos saludos a la comunidad ciberamericana que quizá estará un poco perpleja con esta santificación inesperada de un tal Sánchez Blanco porque está claro que los límites de la fama son muy limitados yo soy consciente de que no llego a Torremolinos y quizá no pase de Carvajosa a la Sagrada ¿no? lo digo por tomar dos referentes de las provincias que sin duda pues han marcado y seguirán marcando mi existencia ¿no? la propuesta que yo tenía desde una conversación de hace algunos meses con el profesor Fernando Pablo era hablar de economía sociedad e instituciones ¿no? permítanme que me sonría porque no sé si voy a poder concitar la reflexión serenamente después de este vuelque de afectividad de este vuelco de afectividad de que he sido objeto ¿no? sin duda pues una persona muy sensata que era mi abuela materna me decía que fuera siempre muy modesto y parco en la exhibición y me considero pues un modesto profesor de una ciudad del sur del sur que evidentemente pues se lo pasa muy bien con sus alumnos fundamentalmente y con muchos no todos a veces de sus compañeros ¿no? la mayor parte de ellos hay que decir que nos logramos entender pues aplicando en unos en afecto y el otro y en otros casos la obligada cortesía bien voy a tratar de recomponer la figura desde esta reflexión que es este tríptico de economía sociedad e instituciones y por supuesto desde un sentido de la institución me considero institucionalista desde las referencias de compromiso personal con el medio social que ha expresado el profesor Palomeque y en este sentido integrador como es todo referente institucional y por supuesto echando siempre en falta el que junto al administrativo en la integración institucional pues se integre la reflexión empresarial desde el derecho mercantil y la inexcusable referencia social del mundo del trabajo la empresa institución si se admite el concepto bien voy a reflexionar con este carácter digo institucionalista que discrepa con firmeza de la fragmentación académica de las áreas que a veces se reducen a simples centiáreas y me alegra y quizá pueda haber alguna reflexión posterior por parte del profesor Carbajo y del profesor Palomeque en relación a lo que aquí puedan oír y sin duda con todo el afecto y todo el cariño a la comunidad hispanoamericana latinoamericana comenzar mi reflexión sobre economía y sociedad desde las instrucciones de Javier de Burgos y de la instrucción de Manuel Seija años 1833 1850 en la secuencia histórica de ambas instrucciones en el despegue progresivo desde el 12 al 98 de la comunidad americana iberoamericana explicable quizá desde esta interrelación economía sociedad por el hecho de que en las instrucciones de Javier de Burgos y de Manuel Seijas es absolutamente ignorada la problemática latinoamericana solo se habla de en términos por qué no decir de colonialismo de la metrópoli lo cual pues reflejo esta este contenido de ambas instituciones por otra parte hay que decir que muy poco divulgadas me precio de haber escaneado las instrucciones desde el diccionario al cubilla cuyo manejo pues siempre me instó el profesor Lorenzo Martín Retortillo y que quizá por el ánimo de integrar todo lo que integraba al cubilla el diccionario he de recordar que me rescató de esa metodología Enrique Rivero porque dentro de la ambición de querer agotar los temas expresada por el profesor Palomeque quise acabar con toda la administración corporativa y con mucha sensatez me dijo Enrique Rivero que la administración corporativa podía acabar conmigo y de ahí que me centré en algo muy concreto como son pues las cámaras de comercio industria y navegación donde pueda haber navegación sin duda como saben Salamanca tiene navegación tiene un hermoso atraque en el muelle de Vega de Terrón que conecta Málaga directamente con el Atlántico a través del Duero le recomiendo a los que no hayan visitado esa zona que no se vayan y crucen otra vez el charco sin haber visto ese espectáculo natural que me acercaba allá a Málaga ¿no? Está claro que al bajar a Vega de Terrón uno se encuentra limoneros se encuentra naranjos y se encuentra jazmines y alguna dama de noche es el Mediterráneo incorporado a la cota de la mitad norte de España evidentemente descendiendo 500 metros hacia lo que es la recepción de esa extraordinaria calidad ambiental que da esa depresión en el Duero bien mezclo estas cosas tratando de quitar hierro a contenidos crípticos que sin duda propendo a ellos de lo escrito quizá no desde lo hablado ¿no? y por supuesto pues recordando que fui educado o quizá mal educado desde la admiración a lo críptico mis enseñanzas en derecho público comenzaron con don Enrique Tierno Balbán que no nos explicó por cierto constitucional pero nos explicó unas categorías jurídicas que decían que daba la realidad como resultado y era un extraordinario ejercicio de elevación intelectiva que evidentemente pues complica la expresión escrita extraordinariamente tuve también recordando a Carmina Carvo ilustre procesalista y compañera de promoción a otra persona que complicó también extraordinariamente la expresión por aquello de elevar a conceptualización teutónica lo que tendría que ser la expresión académica un titular de enorme atractivo personal Ángel de Juan Martín que captó pues desde una extraordinaria dedicación a los alumnos a un colectivo que sin duda alguna pues somos tributarios de la complejidad conceptual que incorpora todo lo teutónico y por supuesto cuando ambos dos todos dentro de la categoría de derecho político lo que no querían explicar era constitucional sino que era eludir lo constitucional para hablar de otras cosas y en el mejor de los casos hacernos estudiar la constitución rusa que evidentemente pues no dejaba de ser una desviación intelectiva para alejarnos de la ley orgánica del Estado olvidada y que será un concepto que casi ninguno captará ya en este aula ni falta que hace por cierto aunque voy a hablar también de ella por los problemas que lleva consigo bien recupero a Javier de Burgos y a Manuel Seijas y recupero lo que es la transición entre el Estado absoluto la propiedad del monarca y la propiedad de la nobleza que no podía evidentemente mantener la dinámica económica y el intento ilustrado de Javier de Burgos y de Manuel Seijas de configurar o tratar más bien de configurar una clase que ni tan siquiera utilizaba el concepto empresario utilizaba el concepto comerciante y que comenzó por tratar de generar ahorro a través de pósitos inicialmente luego cajas de ahorros como acabaron las cajas tratando de fomentar el ahorro para capitalizar en la medida de lo posible esas actividades comerciales dinámica de creación de la economía desde la institución gubernamental en la crisis identitaria que alumbraban los años 30 del 1800 y que desembocaron en el 98 pues con la obligada referencia una muniana y todo lo que el 98 significa es una dinámica institucional que trata de crear dinámica económica con la voluntad de fortalecer la sociedad y donde aparecen las cámaras de comercio como receptáculo casi estamental vinculado pues a los otros cuerpos persistentes como es sabido ahí perduran evidentemente con una dinámica pues muy limitada en estos momentos y con contradicciones en relación con la política de otros entes de carácter corporativo obligado es el paso histórico por la dictadura de Primo de Rivera la creación de los monopolios públicos cansa telefonía las estructuras institucionales importantísimas de gestión pública como fueron las confederaciones hidrográficas que como saben los más introducidos en derecho de aguas han marcado la directiva de aguas en la unión europea aunque lamentablemente he de decir yéndome al sur del sur de donde venimos Alberto Ruiz Ojeda y José María Subirón cuya presencia agradezco mucho y muy cordialmente en un día de transporte de calor ha llegado a que la Junta de Andalucía ignore esta estructura corporativa y haga una gestión directa que responsabiliza en estos momentos no un ingeniero de caminos como debiera de ser sino un biólogo donde se ha desestructurado la compleja estructura de representación que se alumbró y que en el tiempo de Primo de Rivera y que ha incorporado la directiva de aguas y que permitiría hacer la reflexión de que algunas comunidades autónomas se están alejando de los contenidos de la directiva de agua y obligado es el recuerdo del profesor López Rodó y la atención que prestó a la estructura orgánica de las administraciones desde los planes de desarrollo y la dinamización de recursos y desde la evaluación pública de la estructura administrativa a través de la función pública de la Escuela de Funcionarios de Alcalá extraordinariamente proyectada hacia Latinoamérica y que lamentablemente la transición política española ha desarticulado esa feliz articulación que había en los cuerpos funcionariales de élite desde la Escuela Funcionarial de Alcalá sin duda la función pública y el carácter institucional de la función pública vinculado a economía y a dinamización de la sociedad desde los parámetros económicos sin duda no se puede ignorar la presencia del profesor Fuello desde un derecho político constitucional preocupado junto con el profesor Jordana y con el profesor García de Enterría por juridificar un sistema producto de una guerra civil y de una ideologización del sistema que no permitía considerar a la Administración sino como supeditado a los valores de esa etérea concepción del Movimiento Nacional Estructura Sindical Vertical Secretaría General del Movimiento Lo Político y ahí están como iniciativa institucional de los años 50 la ley de expropiación forzosa la ley de procedimiento administrativo la ley de lo contencioso la ley de régimen jurídico de la administración del Estado pieza fundamental para transformar la estructura corporativa del Partido Único Secretaría General del Movimiento en una estructura avalada por la función pública de funcionarios públicos vinculados al principio de legalidad no a la vinculación política a unos principios sin duda marcados de nuevo por la autocracia absolutismo o autocracia bien el tercer referente dentro de esta dinámica está en la progresiva consolidación de la dinámica económica de la sociedad la autonomía de la sociedad por la propia dinámica económica que permitía segregarse de los estamentos del absolutismo y ahí está la constitución del 76 con los turnos políticos de Sagasta y Cánovas y la apertura del sistema político a los propietarios aquellos que tenían determinado nivel de renta y eran varones por supuesto tenían reconocimiento electoral dentro del procedimiento censitario en ese momento constitución del 76 está a la perfección del desarrollo por inversiones en ferrocarriles y en carreteras la industrialización todo ello con unos límites nacionales que marcaban las murallas arancelarias y que pues determinó paradojas el malagueño Cánovas hay que decir que bueno contribuyó a la ruina de la industria de Málaga dentro del ciclo del cambio del carbón vamos de la leña al carbón y el traslado de industrias hacia el norte agravando una situación que evidentemente pues desde estas categorías casi obliga a pensar que pueda homenajear el sur de España a la figura de Cánovas enfatizo en este dato porque sin duda es el tránsito que en estos momentos estamos viviendo hacia referencias supranacionales y mercado global que contrasta con lo que fue el canobismo y lo que fue la estructura Cánovas agasta desde la dinámica de la constitución del 76 y donde por supuesto tenemos el punto de referencia de nuestras actuales disfunciones donde hay que decir que somos lamentables herederos de la ley orgánica del Estado que antes mencionaba de la unidad de poder y coordinación de funciones que marcaba el régimen que sin duda alguna dejó todo atado y bien atado y donde está atado y bien atado es precisamente en una carencia de división de poderes donde por algunos constitucionalistas y administrativistas de los cuales discrepo por supuesto cordialmente se sigue enfatizando en el imperativo constitucional del artículo 98 el gobierno dirige la política interior y dice oiga y las cortes no juegan no juegan en los importantes aspectos económicos de liberarse por fin del 128 de la constitución donde están los monopolios dice pero que es esto de los monopolios esto parece que es del antiguo general del primero de los generales que marcó evidentemente el autoritarismo y la conexión con la autocracia y con el segundo general que evidentemente pues puso el instituto nacional de industria y agudizó pues la dinámica de cansa telefonía etcétera etcétera Marrenfe pues incorporando las líneas que se desarrollaron en los tiempos de cánovas específicamente 128 y dice bueno y que pinta este precepto si me permiten el coloquial en relación con el principio de libre competencia con la referencia inexcusable de la proyección del 93 hacia el tratado de la unión y las contradicciones que esto implica donde por supuesto pues se han dado privatizaciones se ha dado autorregulación pero sin duda habría que clarificar este precepto habría que evidentemente modificar la constitución para evitar y librar al texto constitucional en la fecha de hoy es importante la reflexión con el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas el liberarse de este condicionamiento donde por supuesto la competencia está solo referida a las atribuciones que tienen los entes territoriales ahí está el 148 el 149 comunidades autónomas administración general del estado y el 137 con la referencia a la administración local la competitividad el principio de libre competencia ignorado por la constitución y alentado alentado desde el 97 con la dirección política de el gobierno tanto en el ámbito interior como exterior en síntesis el gran tema es desde la globalización la regulación y ordenación de mercados que evidentemente no puede hacerse desde uno solo de los poderes y que requiere clarificar en particular con la reacción que el poder judicial está teniendo a través fundamentalmente hay que decir de sus jueces unipersonales jueces y juezas masculino y femenino en la reacción al control de la corrupción como temática estrictamente que considero vinculada a lo que es la dinámica de desarticulación de poderes que tendrían que articularse y que por derivar de la dinámica política de quien gana las elecciones en este país tratando de expresarme con la mayor claridad se lleva todos los poderes del Estado comienza por marcar el constitucional sigue marcando el Consejo del Poder Judicial evidentemente condiciona el Tribunal Supremo y sus salas y por supuesto reduce la relación legislativa ejecutiva a los portavoces parlamentarios indicando por signos que es lo que hay que hacer en las votaciones parlamentarias en medio de esta descripción de órganos quedan situaciones que conectan con la sociedad que conectan con la economía y que no pueden estar embridadas en un gobierno que dirija todo pues tratando de dar virtualidad a la unidad de poder y coordinación de funciones de la ley orgánica y que requiere recordar que la Comisión del Mercado de Valores tendría que regularse por una estructura independiente que no puede tener más que una referencia parlamentaria y podíamos referirnos al Banco de España y podíamos referirnos a la Comisión de la Competencia inexplicablemente refundida con los organismos reguladores en un totum revolutum que sin duda alguna ha discrepado el Consejo de la Unión Europea como es bien sabido y la Comisión y tiene ya un borrador de proyecto que va a reconducir este tema pero está claro que no sólo es problema de reconducir la necesaria segregación de competencia y regulación diferenciándolas clarísimamente sino que el tema por supuesto es de enunciar el principio de división de poderes con meridiana claridad y diría yo sin entrar a más cuestiones teniendo en cuenta que tenemos el compromiso con Europa aplicar sencillamente los reglamentos de 2010 sobre las autoridades independientes de regulación que evidentemente no pueden ser autoridades administrativas de regulación tienen que tener la encarnación parlamentaria y el serio procedimiento de elección que tiene los reglamentos de la Unión en el sentido de intervención parlamentaria y acreditación de especialización cuando hablaba el profesor Palomeque de especialización sin duda alguna pues para poder hacer algo sensato tanto en el Banco de España como en la Comisión de Mercado de Valores como por supuesto en la Comisión Nacional de la Competencia y en el resto del mapa incluida Renfe y la necesaria liberalización del sistema ferroviario hacia mercancía liberalizada requiere especialistas no requiere gente con si me permiten la provocación con el carné del partido encastrado sino por supuesto con la especialización que los reglamentos comunitarios marcan como requisito para la preselección parlamentaria y la evidentemente designación en el caso de la Unión por los órganos comunitarios en el caso de nuestro sistema ningún problema hay para que se transfiera por real decreto el nombramiento pero evidentemente enbridado enbridado por el correspondiente acuerdo parlamentario con mayoría reforzada bien yo no les quiero cansar más expresarles mi conmoción más que emoción pues por esta monografía que me dedica de particular agradecimiento a los mentores don Marcos Fernando Pablo don Dionisio Fernández Sánchez de Gata el profesor Rivero Ortega a don Daniel Terrón que me consta que se ha ampliado a fondo para lograr el ángulo de lo que era un grato despacho que tenía y que era quizá el mejor despacho de la universidad así cualquiera puede producir y bueno no sé qué más decirles por no alargar más el acto simplemente decirles que me considero en los años felices de los años 80 y que no me doy por afectado por el hecho de tener 70 años que como saben particularmente mis compañeros de Málaga el profesor Subirón y don Alberto Ruiz Ojeda profesor Ruiz Ojeda sin duda alguna conservo la misma intemperancia que cuando llegué allí en lo que son los temas sustantivos y trataré en los tiempos que me quedan pues de ser más amable y más distendido pero está claro que el compromiso de en resumen considerar un gran artículo el 9-2 de la constitución de que hay remover los obstáculos implica el desgaste de que hay que arrimar el hombro y hay poco tiempo para la relación chistosa por muy distendida que sea en este sentido pues yo solo puedo decir que mil gracias y que sin duda pues he sido gratísimamente sorprendido y me van a permitir que recuerde una conversación del profesor don Marcos Matías Fernando Pablo tratándome de convencer a la altura del año 89 que no me tenía que ir en un cafetín que nos tomamos pues en uno de los cafetines que había en la calle libreros y bueno sin duda alguna pues me dijo que si me iba me iban a olvidar y dije bueno y digo y que más da somos y pasamos y seremos olvidados y bueno pues da la casualidad de que ha revertido el argumento y me ofrece pues todo este enorme pantallazo que me ha obligado pues a conocerme a mí mismo en aspectos inéditos que he descubierto esta tarde particularmente por la intervención de Carlos Palomeque y bueno recordar al hilo si me lo permiten y ya para acabar y acabo que junto a el acuerdo vamos cariñoso y afectivo de no te vayas permítanme que recuerde también a mis padres que me decían lo mismo y que sin duda alguna les tendría que dar la razón ahora de que quizá tendría que haberme quedado en Salamanca muchas gracias a todos señor decano de la Facultad de Derecho profesores Palomeque y Fernando Pablo profesor Sánchez Blanco homenajeado en esta tarde de Salamanca en la hospedería de Fonseca compañeros y compañeras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga también amigas y amigos este es un acto que presido con gran satisfacción con gran alegría también la relación con el profesor Ángel Sánchez Blanco es una relación muy especial de hecho no pasa el tiempo cuando lo veo lo leo te oigo como esta tarde podría ser esta una conferencia de hace 30 años no por el contenido sino por la forma de explicarlo como se expresa lo que dice es un gran jurista es una gran figura es una gran persona a la que profeso un cariño muy especial hace 31 años estábamos en una sala que no sale en esta foto que tienen ahí pero casi está muy cerca de este querido edificio donde se ven las ventanas de derecho administrativo de derecho del trabajo a su lado el despacho del decano Palomeque el secretario Sánchez Blanco están aquí también en la fotografía muy bien recogida es todo un acierto pues en una sala de ese mismo edificio era algo así como un seminario de profesores con unos pocos libros con jurisprudencia se reunía una comisión presidida por Ángel Sánchez Blanco de la que era secretario yo entonces como estudiante para elaborar el reglamento de funcionamiento interno del claustro estábamos pues probablemente a estas horas todavía con unos grandes folios que preparó las llamaban sábanas fíjense el tamaño que preparó el profesor Ángel Sánchez Blanco cuando no había ordenadores ni estas cosas que tanto nos molestan ahora entonces si se veía con claridad cuál era el texto de la ponencia las enmiendas el informe elaborado con distintos claustrales distintas propuestas incumpliendo una norma que yo nunca llegué a saber si existía realmente pero se invocaba por algunos de los claustrales que era que a partir del 10 de junio estaba prohibido que se reuniera ningún órgano de la universidad porque ya no era momento había que esperar al curso que viene algo que incumplimos y incumplimos con creces en la actualidad cuando el Consejo de Gobierno se reúne ya casi en agosto en aquel momento se estaba configurando lo ha dicho Ángel Sánchez Blanco lo ha dicho el profesor Palomeque mi maestro con detalle también lo ha dicho Marcos Fernando Pablo se estaba configurando un nuevo ordenamiento universitario se estaba transformando la Universidad de Salamanca en una universidad homologable en su funcionamiento a los estados más avanzados más democráticos de Europa del resto del mundo y la decisión que se adoptó en aquel momento impulsada por la Facultad de Derecho lo recordaba el gran decano Palomeque hace unos minutos ese buque insignia como decía el rector Fermoso esa gran decisión era conseguir una universidad democrática de gran calidad académica que pudiera crecer que pudiera disponer de personal docente y de administración y servicio suficiente para avanzar en una línea de calidad como se dice ahora notable propia precisamente de los fines de las características de la historia de la Universidad de Salamanca empezó una etapa apasionante que pude vivir muy de cerca porque como estudiante ya pude participar en una votación directa la única que se ha hecho de las que yo recuerdo en la elección de un decano que fue la de aquel equipo de canal la de Carlos Palomeque la de Ángel Sánchez Blanco como secretario de la Facultad de Derecho imagínense para un joven que llega a la universidad a la Facultad de Derecho y se encuentre con tales juristas en esa situación en ese contexto cuál era la satisfacción de estar participando en un proyecto extraordinario realmente donde la Facultad de Derecho con un secretario luego secretario general de excepción de lujo se lo puedo decir lo pueden intuir ustedes fácilmente y con un gran decano de la Facultad de Derecho pues marcó una línea que fue muy muy relevante lo decía también nuestro decano en la actualidad ese trabajo de Ángel Sánchez Blanco se ha visto reflejado en multitud de iniciativas todavía la universidad vive de las rentas en algunos ámbitos tiempo después de sus brillantes aportaciones e incluso también recuerdo Ángel no sé supongo que hará tiempo que no la ves una mesa la mesa que nos permitió reunir en aquella primera sesión ampliada ya a la junta de gobierno que sigue existiendo ahora partida en dos una mesa de buena calidad la que se puso en marcha que ha permitido a la universidad seguir viviendo ahora la sala uno y la sala dos tienen sendos trozos de aquella gran mesa bien distribuidos y se conservan bien en una sala que lo he podido comprobar en la primera convocatoria de aquella junta de gobierno la firma Ángel Sánchez Blanco como secretario general aún no tenía nombre era la sala adjunta al vicerrectorado de docencia de investigación como se llamaba entonces y que ya en la segunda sesión en la de febrero de 1987 Ángel con su gran intuición quizá también con su gran ironía ya le dio nombre la sala oval del rectorado pasamos a tener una sala oval la sala no era oval no piensen ustedes que se parecía a la de la Casa Blanca lo que era oval era la mesa esa mesa que también me permite recordarle como hace el profesor Palomeque con esa sustanciosa referencia todos los días cuando asisto cuando acudo al rectorado y cuando me siento en aquella mesa partida y puedo contar la historia a los recién llegados de quien era el rector y el secretario general la primera vez que se utilizó pues fueron como les digo años apasionantes desde la perspectiva de lo institucional de la participación de la construcción de un nuevo concepto de universidad también lo fueron desde la perspectiva de una facultad de derecho que siempre ha sido uno de los grandes emblemas de la Universidad de Salamanca la enseñanza del derecho es la que hizo en definitiva que la Universidad de Salamanca se consolidara como una gran universidad y tuviera una enorme influencia en la sociedad también en América porque aquellas personas que fueron a los nuevos países americanos se habían formado muchos de ellos en la Universidad de Salamanca tanto en la administración civil como en el ámbito militar incluso en el eclesiástico también y por tanto esta universidad era el gran elemento de referencia para la formación en las ciencias jurídicas en el derecho singularmente y volvía con esa etapa de los años 80 a estar nuevamente no porque no hubiera un periodo importante entre esas dos etapas sino porque nació una nueva iniciativa una facultad que a pesar de tener mucho tiempo se consideraba joven porque lo volvía a ser y formulaba muchas propuestas entre ellas pues estos cursos de especialización en derecho que ahora se imparten y que tenemos la fortuna de que ustedes asistan a los mismos el profesor Sánchez Blanco además de su carácter de fino jurista de persona comprometida de profesor esencial en el desarrollo de sus cargos en esa etapa también consustancial a lo que es el progreso y la democratización es un administrativista que ha sabido orientar la investigación desde el ámbito de las administraciones públicas con propuestas muy concretas legueferenda con críticas muy certeras sobre el desarrollo de las leyes el desarrollo constitucional hacia ámbitos que metodológicamente en la disciplina no se habían abordado con esa intensidad previamente él lo ha dicho también en su intervención su tesis doctoral una tesis memorable sobre las cámaras de comercio industria y navegación hacía ver como hemos podido disfrutar en su intervención esta tarde como la entrada del análisis desde la perspectiva socioeconómica desde la perspectiva del funcionamiento de los derechos fundamentales de la economía de la consecución de un estado de bienestar de calidad de vida un estado social y democrático en definitiva era clave para estudiar desde la administración no sólo ya su construcción institucional que lo era sino la oportunidad que ofrecía con la constitución de 1978 a España la definición la construcción de una administración propia de un estado democrático sus reflexiones se suceden en diversas monografías en artículos donde precisamente lo social esa vinculación entre el derecho y la economía entre la administración y la relevancia que tiene el sector privado también en la dinamización económica son subrayados permanentemente con ese rigor que le caracteriza todo lo que dice estoy convencido que lo piensa muchas veces si le sale a la primera sería auténticamente de milagro porque está tan recogida la idea tan definida tan perfilada que efectivamente se ve su forma de pensar su articulación del pensamiento jurídico y la precisión de quien quiere efectivamente construir un concepto una noción y formular una propuesta que puede tener una repercusión inmediata en el ámbito ciudadano no me voy a extender más porque se han dicho ya muchas cosas muy importantes mejor que yo es una suerte forma parte de una mesa con personas tan brillantes con amigos tan queridos y por tanto quiero finalizar manifestando mis sentimientos así empezaba mi agradecimiento el profesor Sánchez Blanco fue uno de los primeros profesores de la facultad de derecho a los que conocí precisamente por ese momento de elección del nuevo decanato las reuniones las preparaciones los programas las ideas que se planteaban a los que éramos entonces representantes de los estudiantes para esa nueva etapa que iba a empezar y que empezó se lo garantizo con gran eficacia y después pues ha sido uno de los profesores que han ido marcando ya no solo a mí sino a todos los que pudieron disfrutar de su docencia de su actividad como gestión durante esos años por su personalidad una personalidad firme comprometida y a la vez entrañable es ese carácter tan especial del profesor Sánchez Blanco que a veces sin necesidad de hablar sabe transmitir los sentimientos de manera muy directa quiero por tanto agradecerte querido Ángel que decidieras comprometerte tanto con esta universidad que aunque cambiaras las A de Salamanca por las de Málaga siempre has buscado la A la Alfa está claro con la elección de dos ciudades escritas con tantas A incluso eso no lo sabía me acabo de enterar tu presencia en Granada también en la academia pues viene a ser otra forma de cultivar la A también no es fácil encontrar tantas A en tantas capitales de provincia que a pesar de que fueras a Málaga muchos lo sentimos todavía recordamos la despedida pero bueno sabíamos que no te ibas realmente del todo que ibas a hacer un trabajo excelente como el que has hecho en Málaga pero que tu alma salmantina y salmanticense iba a seguir ahí y en este acto lo estamos viendo muchas gracias Ángel gracias me ha entregado Marcos Fernando Pablo la verdad que no sé lo que es Ángel lo iba a abrir pero como hacía mucho ruido el papel no he querido molestar porque con los micrófonos se nota pero que sirva de presente y recuerdo de este acto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia el acto ha terminado gracias 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 Gracias.